Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje muy controvertido, muy polémico, cuyas evidencias en torno a lo que él hizo, algunos dicen que es un fraude, otros dicen que no, que en efecto son genuinas estas imágenes. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten con sus amistades estos contenidos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube que es Néstor Armando Alzate y lógico, ese es mi canal oficial, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Decía que este personaje ha sido muy controvertido y es un personaje que en los años 60-70 tuvieron un notable protagonismo y creo que se diferenció de los demás abducidos, porque se trata de esto, más allá de abducido un contactado que trajo evidencias, mostró fotos de ovnis, de viajes en el tiempo y demás, pero como es apenas comprensible, fue atacado, criticado, en algunos casos dicen desenmascarado. Y entre ellos uno que afirma que es definitivamente un fraude, que es un vendedor de humo y de ilusiones, es este señor, el autor de este libro. James Randi, en este libro, afirma que este tipo es una mentira. No obstante, hay otras evidencias de laboratorios muy avanzados tecnológicamente y que tienen como goodwill una gran respetabilidad y seriedad que dicen que no, que lo que él muestra es absolutamente genuino. Este individuo se llama Billy Mayer, es un suizo que nació el 3 de febrero de 1937 y de acuerdo con lo que él mismo afirma, cuando tenía 5 años comenzó a recibir mensajes y a ver personajes procedentes de otros mundos. En principio, él habla de Fat, un anciano venerable de luenga barba, de rasgos nórdicos, espigado y muy alto, que lo contactó cuando él tenía 5 años y le dio algunos mensajes y le afirmó que había sido escogido para que trajera mensajes a la humanidad. Estamos hablando de que esto fue en mil novecientos cuarenta y tantos, el nació en el 37, en el 42. Sin embargo, él creció como cualquier niño normal y luego, por allá en 1953, empezó a tener contactos de primera mano, diríamos lo que llamarían encuentros de tercera fase, algo así por el estilo. Y que empezó a tener que hablar con seres venidos de otros planetas entre 1953 y 1964. Estuvo muy activo en ese contacto con varios personajes, una extraterrestre llamada Asket, particularmente, que venía cada tanto, lo visitaba y le daba mensajes, que de acuerdo con lo que él cuenta posteriormente, entre otras cosas, porque ha escrito 45 libros especializados, en los que hablamos justamente de estas experiencias que él ha tenido con los extraterrestres. Pues bien, Asket lo acompañó durante todo este tiempo y le daba mensajes de diversa índole que tenían que ver, inclusive, con avances tecnológicos y de la Guerra Fría, hablarle de rayos láser y demás, cuando todavía no se conocía el rayo láser, por ejemplo. Y él los describe perfectamente, indicando que, en efecto, lo que él ha dicho posteriormente se cumplió, porque el rayo láser apareció posteriormente. Pues resulta que, a partir de 1975, apareció un personaje que yo creo que es el otro protagonista de esta historia, o, en este caso, la otra protagonista de esta historia, que es Semhase. Sí, algunos le han puesto el acento inglés, entonces dicen Semhase, pero realmente, pues, de acuerdo con lo que dice el mismo Billy Mayer, es Semhase. Pues Semhase es una mujer supremamente hermosa, más o menos de unos 72, unos 75, con un cabello platinado, regularmente aparecía dentro de un overall que llaman, o mono que llaman en otras partes. Que llaman, plateado, con la que tenía contacto permanente, y, lógicamente, que era un contacto eminentemente telepático. Es decir, no existían palabras, no existían articulación de fonemas, sino simplemente era una transmisión de pensamiento a pensamiento, o de cabeza a cabeza, como se quiera decir. Luego vinieron otros, llamados Ta, uno Quetzal, que a mí me sorprende ese nombre, Quetzal, y Pleija. De acuerdo con lo que decía esta Semhase y los otros, ellos provenían de un planeta llamado Erra, de unas características similares a la Tierra, en una zona de habitabilidad de ese pequeño planeta, por lo tanto, era previsible que hubiese allí vida. Este Erra está en el sistema Plejares, dentro de las Pleiades, pero en la parte más extrema de las Pleiades, en la parte, diríamos, lo posterior de las Pleiades. De acuerdo con la descripción que ellos le hacían, que estos personajes le hacían a Billy Mayer. Pues Billy Mayer, que siendo muy joven, estuvo alistado en la legión extranjera, o en la francesa, bueno, la legión extranjera, y en un accidente en la ciudad de Iskerender, en Turquía, perdió un brazo. Esto, naturalmente, en principio le permitió que fuese jubilado antes de tiempo, que pudiera dedicarse a lo que él quería hacer, que era justamente escudriñar el cielo y saber algo más acerca de esto, dado que lo había marcado a lo largo de toda su vida, desde muy niño, desde que tenía los cinco años. Pues, las múltiples conversaciones que tuvo con estos contactos, que venían a su casa, que los citaban en lugares solitarios, y con los que tenía largas conferencias, y charlas, hasta cierto punto ya, muy familiares, en el tono y en la forma de comunicarse, porque existía una plena confiabilidad de ellos con él y de él con ellos, ya sin ningún tipo de susto, como ocurrió la primera vez, y posteriormente se convirtieron, fue, en grandes amigos, de acuerdo con lo que cuenta Billy Mayer. Pues bien, con el paso del tiempo, Billy Mayer, inclusive, conformó una fundación llamada FIGU, que tiene que ver con, digamos, con la articulación de políticas y de campañas, campañas, no sé si de marketing, pero sí de comunicaciones, a través de la cual se pretendía que todos los mensajes que él recibía pudieran ser difundidos a través de esta fundación, y dentro de esta fundación, fue que él escribió estos 45 libros, libros que han sido muy leídos en distintas épocas, y que, pues obviamente, la cantidad de títulos es bastante dispendiosa, algunos muy importantes, otros no tanto. Lo cierto del caso es que, de acuerdo con estos mensajes, estos personajes que venían de la constelación, pues de las pléyades, desde el planeta Erra, en el sistema solar de Plejares, tenían unas características morfológicas muy interesantes. Regularmente, cuando hablamos de OVNIs, y particularmente después de 1947, el incidente Roswell, se fue acuñando y se volvió casi que un arquetipo la configuración o la parte física de estos extraterrestres, a los que se dio en llamar los grises, es decir, figuras que son relativamente pequeñas, de 1,20, máximo 1,30, de cabeza grande, en forma de pera invertida, de ojos saltones almendrados, es decir, un poquito salidos, y que se alargan hacia los extremos de la cabeza, en la parte superior, que su nariz es simplemente un par de orificios, la boca es una línea, los brazos muy largos, algunas veces con seis dedos y manos palmeadas, las piernas son cortas, los pabellones auditivos, u orejas que llaman, pues también son casi que prácticamente unos orificios y nada más. Ese es como el arquetipo más reconocido y obviamente que luego del incidente Roswell y otros tantos, entonces este tipo de figuras se convirtió en la concepción genérica de los extraterrestres y siempre que le dicen a uno un extraterrestre inmediatamente lo asocia supuestamente con estos grises. No obstante, y de acuerdo con lo que dice Salvador Freixedo y otros especialistas, no es una, son muchas civilizaciones que proceden de distintas latitudes del universo que convergen aquí y entonces por eso son diferentes también sus fisonomías, sus morfologías y por lo tanto no tiene necesariamente que ser parecidos a los grises. Entonces Meyer describe que estas personas que lo visitan a él son eminentemente de características nórdicas, altos, los hombres muy altos, de 1,90 y hasta 2 metros, las mujeres, digámoslo en esos términos, o pongámoslo en términos biológicos, las hembras, son de 1,70, 1,75, no son tan altas, pero sus rasgos son eminentemente nórdicos, la mandíbula un poco cuadrada, ojos claros, cabello muy largo, rubio, qué más, atléticos, en suma, lo que podríamos decir de acuerdo con ese patrón que hemos tenido en la civilización occidental de hombres y mujeres supuestamente muy apuestos y mujeres muy hermosas. Y entonces, estos seres que se llegaron a familiarizar de tal manera con Billy Mayer también han sido dibujados por él y encuentra uno que Semhase es una mujer hermosísima, voluptuosa por demás y que a decir de Billy Mayer tiene sus pabellones auditivos es quizás la gran diferencia es que son más alargados, pero nada más, que el resto de su cuerpo se corresponde perfectamente con las características de un ser humano que no tienen ninguna diferencia. Las diferencias radican probablemente en la forma de comunicarse porque no es la forma de desplazarse y otras cosas que son relativamente secundarias. Pues bien, de acuerdo entonces con estas conversaciones él recibió muchísima información y se dice que entre otras cosas también él fue llevado por estos extraterrestres a otros confines del universo incluido a Erra el planeta de procedencia de estos extraterrestres o de los EBT como dieron en llamarlo entidades biológicas los EB entidades biológicas extraterrestres que más o menos más o menos estas figuras estas figuras lo llevaron allá al planeta Erra él pudo ver de primera mano cómo era el planeta lo describe de una manera también muy puntual en cuanto a edificaciones a medios de transporte aunque afirma que no tuvo la posibilidad de estar físicamente sobre la superficie sino que le fue dado verlo ver este mundo pero desde la nave en la que fue transportado y al mismo tiempo de acuerdo con lo que él afirma pues al parecer le enseñaron y le dieron la posibilidad de viajar en el tiempo tal vez enseñarle no tanto porque enseñarle implicaría que tuviera acceso a unas técnicas y a unas herramientas que voluntariamente él pudiera manejar para viajar en el tiempo no a él lo llevaron en el tiempo y afirma por ejemplo tengo aquí el datico que el 26 de junio de 1975 a él lo transportaron en el tiempo y llegó a la época de los dinosaurios tomó fotos de dinosaurios y que las trajo de regreso que inclusive le dieron como arma para defenderse un rayo láser en una época en que no se conocía el rayo láser no como lo conocemos hoy y por lo tanto siendo novedoso y al mencionarlo él era de reflexionar un poco sobre si en efecto estuvo o no estuvo en aquella época porque él lo menciona así de manera tajante que le dieron un rayo láser para defenderse se supone entonces que estuvo en la época de los dinosaurios aunque de esto tal vez no habló mucho ni se hizo mucho eco probablemente de acuerdo con con lo que uno puede concluir de sus palabras no que él lo haya dicho expresamente que al no tener la posibilidad de voluntariamente viajar en el tiempo tenía que estar supeditado a que lo llevaran y lo trajeran por lo tanto a la hora de la verdad esa experiencia pudo ser una experiencia muy efímera tal vez de esa vez y nada más pero bueno de acuerdo con lo que dice viajó en el tiempo pues entre otras cosas entonces estas estos personajes estaban demasiado preocupados como suele suceder prácticamente con todos los contactados estaban preocupados por la forma como los seres humanos estábamos digámoslo entre comillas manejando el planeta o como estábamos nosotros abusando de la naturaleza y probablemente ellos por experiencia directa sabían las consecuencias de lo que esto podría acarrear y de hecho en muchos de los mensajes le hablaron de eso le hablaron sobre la historia de las religiones en la tierra cosas que él no tenía por qué saber sobre la historia cosas de la historia que él tampoco conocía sobre la ciencia sobre fenómenos astronómicos sobre ecología y particularmente sobre desastres naturales de los que al hablar de ellos uno inmediatamente tiene que remitirse a que son predicciones que pueden estar a punto de suceder y entre estas lógicamente que habló de los efectos le hablaron de los efectos del cambio climático en una época en la que no nos preocupábamos por el cambio climático estábamos en plena era industrial y por lo tanto el planeta tierra estaba a plena producción con las cadenas de montaje con lo que ello implica que es el el abuso desmesurado de electricidad de combustibles fósiles y de otras formas o de otras maneras de contaminar el planeta y le hablaron a él diciéndole esto que están haciendo va a producir un cambio climático abrupto y muy veloz que inclusive de acuerdo con lo que lo que dice el mismo Billy Mayer afirmaban que antes de finalizar el siglo XX las consecuencias de ese abuso que estábamos haciendo del planeta en todos estos órdenes se iba a sentir y ese cambio climático lo íbamos a sufrir justamente en los albores del siglo XXI y tal cual nos está ocurriendo en el día de hoy aparejado a esto otra gran preocupación que tenían pues estos personajes era la superpoblación en aquella época yo creo que en los años 50-60 andábamos por el orden de los 3.000 3.500 millones de habitantes en el planeta Tierra y en menos de un siglo llevamos en 7.800 millones de habitantes y a él le advirtieron que esto iba a ocurrir y de hecho hoy lo estamos viendo y naturalmente que le hablaron en una época en la que tampoco conocíamos la incidencia de los fluorocarbonados en la atmósfera cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo a aerosoles desodorantes y otro tipo de 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 sustancias que se esparcen por medio de aspersión pues es decir los aerosoles que llaman y hablaron de eso que estaban dañando la capa de ozón ustedes recuerdan que a finalizar los años 80 y 90 cundió la alarma por la forma como se había abierto un boquete impresionante sobre la Antártida de la capa de ozono que con seguridad pues estaba afectando al planeta y le decían a él también que produciría altos índices de cáncer lo que se confirmó en aquellos años cuando se pudo constatar que en efecto se había abierto un boquete que estaban acabando con el con el ozono con la capa de ozono que es la capa protectora de aquellos rayos solares que son nocivos y que particularmente producen cáncer y era una época en la que no se hablaba de eso y así por el estilo le ah predijo además las dos guerras de Irak la de Bush padre la de Bush hijo las predijo y tal cual las predijo así así sucedieron y al mismo tiempo predijo también que finalizando el siglo habría digámoslo una una avalancha de terrorismo de terrorismo tal cual lo estamos viendo hoy no habló del del 9-11 ni más faltaba pero si habló del terrorismo que sería una constante a finales del siglo XX a comienzos del 21 y que se quedaría por mucho tiempo este fenómeno instalado en estas sociedades pues bien como él mostró ovnis de diversas de diversas características fotografías muy claras que él mostró en todos los medios que fueron a entrevistarlo y ahí naturalmente que aparecieron entonces aquellos que lo atacan entre ellos James Brandy diciendo que que no que eso había sido trucado inclusive llegaron a mostrar hasta un un ovni que hizo con con no sé qué un un charol digamos lo redondo le puso algunas cosas y entonces que simplemente por medio de juegos de fotografía porque era un buen fotógrafo entre otras cosas o es un buen fotógrafo y aparte de buen fotógrafo también alguna vez digamoslo fue camarógrafo aficionado y tenía su propia cámara y con eso logró captar todos estos todos estos aparatos en el aire en suspensión en movimiento y resulta que entonces los escépticos dijeron que eso era todo un montaje un montaje que lo hizo en su casa en una en un garaje que se enjace no era nadie más que una bailarina de un grupo o que pertenecía al grupo o al coro de un cantante famoso de aquella época y muestran el rostro y comparativamente uno dice sí son casi que iguales difieren en pequeñas cositas pues pero pero que en realidad son demasiado parecidos y así por el estilo y que él sacó por ejemplo lo de los dinosaurios dio un libro de la época e hizo el montaje para mostrar el dinosaurio que supuestamente había tomado el 26 de junio de 1900 a ver que aquí tengo la fecha 26 de junio de 1975 pues como estuvo en el ojo del huracán durante tanto tiempo entonces lo sometieron a diversos cuestionamientos y casi que indagatorias pues en distintos programas que le hicieron y él siempre salía airoso demostrando que lo que tenía pues independientemente de si se creyera o no el origen si era evidentemente no humano de acuerdo con lo que uno podía ver a primera vista entonces resulta que por allá en 1900 yo le digo por acá en bueno no tengo la fecha aquí lo cierto del caso es que en 1984 en México se hizo un programa televisivo en el que él fue el invitado y resulta que él estuvo en este programa y como todo esto que él había mostrado las evidencias fotografías filmes filmes y muchas otras partes de metal que había tomado de estas naves sonidos que había grabado entonces quisieron desnudarlo en televisión ya fuera para refrendar que él lo que decía era cierto o simplemente para desenmascararlo y ponerlo en evidencia pues resulta que en este programa el científico Neil Davis llevó personal de Design Technology de California un laboratorio muy prestigioso que podía desmontarlo todo o ratificarlo todo pues de acuerdo con lo que hicieron en televisión las conclusiones lo decía su portavoz Neil Davis que las fotografías y videos no son trucadas y mediante procesos de termofotografía y de otras cosas especializadas con un ovni que ah bueno por aquí creo que lo tengo miren aquí tengo esta otra revista en la que hablan de Billy Mayer y justamente aquí aparece lo que hicieron en ese laboratorio análisis por computador y entonces cogieron todas estas todas estas cogieron ese ovni que estaba junto a un árbol y entonces por termofotografía luego por la incidencia de los rayos del sol le aplicaron un montón de filtros cualquier cantidad de filtros y llegaron a la conclusión de que no había trocaje posible que todo era perfecto y fotografías como esta por ejemplo que fue muy discutida y que a la hora la verdad años después tuvieron que decir que en efecto era una fotografía genuina genuina este se supone que es las pleyades de donde proceden estos personajes extraterrestres y como decía aquí hay imágenes muy puntuales muy puntuales sobre lo que se hizo en el laboratorio imagen 1 aquí imagen 2 acá imagen 3 acá arriba a ver aquí arriba imagen 4 imagen 5 imagen 6 y todas estas imágenes fueron procesadas aplicándoles distintos filtros incidencia de los rayos solares en fin un montón de cosas que yo pues realmente no entiendo desde la perspectiva en que cuento esta historia porque no soy un especialista en esto lo cierto del caso es que ellos aquí demuestran Neil Davis que las fotografías y videos no son trucadas y las grabaciones de los sonidos emitidos por las naves que él grabó son auténticos esos sonidos aunque en aquella época no existían los medios para reproducir estos sonidos pero en 1984 esto había sido captado entre después de 1975 pero en 1984 ya si pudieron escucharlas y en efecto dicen son sonidos que no se corresponden a sonidos de naves del planeta Tierra y las placas de metal que él mostraba afirma Neil Davis y su Design Technology de California dice que este metal fue fabricado con una técnica de fusión en frío que es desconocido o que en aquella época era desconocido en el planeta por lo tanto como suele suceder este tipo de personajes son descalificados por unos son ensalzados por otros pero al margen de cualquier consideración puede que tenga avisos de uno y otros es decir que haya mucho de cierto y haya también algo de fantasía y esto lo digo porque regularmente en el proceso psicológico de todos estos contactados se va dando se va dando digamoslo van cambiando se van transformando en el tiempo y de la sorpresa inicial y tal vez del entusiasmo inicial posteriormente esto se puede ir convirtiendo como una especie de profesión y si profesión entonces tienen que agregarle cosas y dentro de lo bueno que hayan logrado de pronto empiezan a meter otras cosas que no son ciertas porque tienen que reforzar esa imagen para mantenerla en el tiempo y habitualmente todos siempre convergen en los mensajes mensajes que son regularmente muy similares por no decir que los mismos lo cual no significa que se copiéndonos a otros porque probablemente esa preocupación básica de aquellos extraterrestres puede ser transmitida a diferentes personas es decir que llega un momento en que tengan que decirle a tantas personas para ver si de pronto se puede crear un poco de conciencia por lo tanto el mensaje sigue siendo el mismo y simplemente cambia la forma tal vez como comunican sus mensajes los diferentes contactados Alamsky aquí tengo muchos en este otro libro del que he tomado también varios datos de Billy Mayer aquí lo tienen contactados y abducidos que es bien interesante este libro y aquí habla de entre otros de Alamsky por ejemplo de Próspera Muñoz de Gloria Valero Linda Napolitano y otros tantos de los que voy a hablar un poco más adelante en el tiempo pero entre todos siempre se llega como a una idea común y es que todos estos extraterrestres sean grises o sean los nórdicos vengan de las pléyades o de cualquier otra latitud del planeta pues resulta que estos regularmente coinciden en el mensaje que transmiten a los contactados ah se me olvidaba un dato resulta que Billy Mayer fue el primero en hablar de que existía un planeta llamado Nibiru cuya historia es una historia supremamente telúrica y que supuestamente desapareció su civilización de su superficie justamente por los excesos de sus habitantes lo mismo que está ocurriendo con el planeta tierra pues lo cierto del caso es que el mensaje regularmente es el mismo tal vez cambia la forma en que lo dictan y que estos al final de cuentas son seres humanos que empiezan muy entusiasmados y que realmente se sienten escogidos unas especies de profetas o de mesías que tienen que transmitir el mensaje pero que con el paso del tiempo se van volviendo mesías profesionales o contactados profesionales entendido esto en el sentido de que asumen lo que se supone es una misión como si fuera una profesión y viven de ella entonces siempre las historias le agregan un poco más o se van inventando a lo largo del tiempo otras cosas para reforzar lo que en principio era la esencia auténtica del mensaje es comprensible que así sea pues uno no puede juzgar a las personas en ese sentido pero es muy dable porque al final de cuentas son seres humanos muchos de ellos desaparecen con el tiempo algunos terminan con trastornos psicológicos de Billy Mayer hace rato que yo no sé nada no sé qué pasó con Billy Mayer lo cierto del caso es que siendo muy discutido este personaje hay muchas cosas de él que todavía no se pueden explicar y que en el momento en que recibió esa información sobre eso de lo que él habla no existía ninguna información en el planeta Tierra por lo tanto tiene cosas buenas y tiene cosas malas decir que realmente era un profeta o un mesías no se puede pero que es un charlatán tampoco se puede decir a rajatabla lo cierto es que dijo muchas cosas que están ocurriendo y que tal vez por intuición una persona medianamente informada en aquella época tenía que suponer que al ritmo en que iba creciendo la población iba a llegar un momento en que la tierra se iba a agotar lo que estamos llamando hoy la superpoblación que todo lo que estábamos haciendo con el planeta en la revolución industrial o en la era industrial necesariamente acabaría contaminando el planeta y estaría provocando fenómenos que ya suficientemente se conocen las pequeñas épocas de glaciación los grandes deshielos el calentamiento global eso realmente es previsible en una persona avisada es decir una persona que sea perspicaz y que lea los acontecimientos de lo que está ocurriendo puede intuir eso por lo tanto no tiene tanto misterio pues no se puede decir que es una profecía en regla pero otras cosas como el láser Nibiru lo de ese metal las fotos y demás no se pueden discutir quería contarles esta historia de Billy Mayer el suizo que en su momento causó furor inclusive hasta por encima de Alamskin que es el arquetipo pues de los contactados en el planeta llegó en su momento a ser más importante porque él sí presentó evidencias de lo que había vivido ahora que digan que hayan sido trucadas o no es algo que seguirá siempre en el tapete de la discusión aunque este laboratorio haya demostrado que lo que él mostró era genuino pero les dejo la historia ahí ya ustedes decidirán si les parece lógica o ilógica esta historia son ustedes quienes deciden y los espero en el próximo episodio que con seguridad va a ser otro delicioso viaje de historias por ahora gracias chao chau 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 Gracias.